Otra pregunta que en este caso envía Don Nicolás Lázaro ¿Se dudará de la continuidad de Borgi? Pregunta de parte de la NFP En caso de no sacar los 6 puntos que si sacó Bielsa ¿Habría una opción que se vaya si nos va mal frente a Bolivia y Venezuela? Bueno, yo les tengo que decirle a ustedes que Bielsa perdió con Paraguay Y Borgi no perdió con Paraguay Y además, que por qué ¿Cómo se llama este muchacho? Nicolás Lázaro Nicolás, ¿por qué eres pesimista? O sea, mira el horizonte compadre, mira el horizonte, mira el horizonte Soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor Y si eres depresivo y te levantas apenas Y en las mañanas a uno le duelen todos los huesos Pero uno llega apenas, llega punta y codo, punta y codo Y te miras al espejo, mírate al espejo y empieza a quererte Empieza a quererte, empieza a quererte, empieza a quererte Mira el horizonte, soy el mejor, soy el mejor Aunque no lo seas Y sale a la calle a luchar, soy el mejor Sale a buscar, está de cesante Y sale a buscar trabajo como lo hizo mi padre Que estuvo tres años cesante Y salía y con dignidad y jamás lloró Sale, soy el mejor Pero no me estés preguntando ¿Qué pasa si Chile pierde Y la continuidad de Borgi? Si faltan dos partidos Ni siquiera pensemos en eso ¿Por qué te vas a casar Y preguntarte ¿Cuándo será el día que mi mujer me va a pegar en la nuca? ¡No te casis, po! ¿Te quedó claro, Nicolás?